Nueva edición Inmunología Octava edición de la obra sobre inmunología básica y clínica indispensable para los estudiantes completamente actualizada y enfocada a facilitar los estudios para afrontar los exámenes Su diseño, con cuadros de conceptos clave, diagramas, más de 200 imágenes y los materiales online adicionales permite agilizar el aprendizaje de la materia Proporciona amplios conocimientos sobre las células, órganos, moléculas receptoras así como sobre los mecanismos de activación y acción implicados en la respuesta en un contexto clínico Incluye acceso Student Consult con el texto completo, tablas, casos clínicos y autoevaluación en inglés e imágenes extra y ampliaciones de capítulos en español La obra que es toda una garantía para afrontar los exámenes de un ámbito tan complejo como el de la inmunología Del Sevier